Damos comienzo formalmente a esta tertulia, a esta tertulia de miércoles 20 de noviembre de 2024. Estamos con Gabriel Budiño. ¿Cómo andas, Gabriel? ¿Todo bien? Bien, bárbaro acá. Muy entretenida la charla previa hoy. Patricia González Pata, ¿todo bien? Buen día, un gusto, como siempre. Martín Moraes. ¿Todo tranquilo, Martín? Tranquilazo, tranquilazo, por suerte. Buen día. Y de Cire Pagliarini, ¿cómo andas, de Cire? Buen día a la audiencia. Todo bien, por suerte. Bueno, vamos ya al primer tema que tenemos para discutir hoy. El candidato presidencial de la coalición republicana, Álvaro Delgado, dijo ayer aquí en perspectiva que si llaman duor, si llega a la presidencia, se dará una situación política similar a la que se vivió en Argentina en 2020, cuando Alberto Fernández asumió al frente de la Casa Rosada, pero buena parte del poder era controlado por el sector que Cristina Fernández encabezaba dentro del peroní. Si llega a ganar Yamandú, si lo digo con respeto y con afecto, porque le tengo afecto a Yamandú y obviamente respeto, y lo hablo siempre en términos políticos y no personales, va a pasar un escenario parecido a lo que fue con Alberto Fernández en Argentina, en términos políticos te hablo. ¿En qué sentido? ¿Qué es lo que usted imagina como preocupante? Porque seguramente sea el que firma, pero no el que manda, no el que decide, que va a decir la barra, que lo condiciona, lo condiciona todo el tiempo. Delgado insistió en su advertencia de que el Frente Amplio está desbalanceado hacia la izquierda, porque el MPP se quedó con todo, dijo, y no existen los cortafuegos que en etapas anteriores representaban, por ejemplo, Tabaré Vázquez y el ex vicepresidente Danilo Astori. Agregó que el Frente Amplio hoy no tiene liderazgo, entonces no es volver al pasado solamente, sino que es ir a lo desconocido, declaró Delgado. En otro orden sostuvo que las encuestas muestran que hay una mayoría silenciosa que empieza a volcarse a su favor de cara al balotaje del próximo domingo. El mensaje de la gente del 27 de octubre tuvo que ver con que la coalición volvió a ser el proyecto político más votado del Uruguay por cuarta vez consecutiva, con casi el 48% de los votos, señaló Delgado, y evaluó que fue un mensaje muy nítido. Ayer mismo, en horas de la tarde, Orsi respondió a las declaraciones de Delgado sobre el eventual paralelismo que podría darse con lo ocurrido en el gobierno de Alberto Fernández. Según Orsi, el candidato oficialista perdió la compostura y está bajando al nivel de la caricaturización. Bueno, a ver, los escucho. ¿Cómo vieron estas declaraciones? ¿Cómo vieron ayer la entrevista con Álvaro Delgado? Bueno, quizá lo primero, y más allá, obviamente, de este chiporroteo, digamos, de Delgado, por lo visto Delgado viene muy acostumbrado de estos cinco años de presidencialismo fuerte, ¿no? Y parece que hablar con otros o gobernar a partir de una visión un poco más amplia que la de la persona del presidente fuera algo malo. Y en realidad no entiendo esa preocupación, ¿no? Es decir, porque los ataques vienen eso de va a solo firmar, va a gobernar la barra, y eso tiene mucho que ver también con una impronta que se ve claramente en Orsi de trabajar con otros, digamos, y que no sean verticalazos permanentes, que sin duda fue lo que pasó en este periodo, ¿no? Es decir, la calle tiene una postura muy orientada a tener la conducción permanente de él. Alguien decía en estos días que no fue un gobierno del Partido Nacional, lo decía Mujica en estas entrevistas que ha dado, y tiene bastante sentido, digamos, ¿no? No solo no fue un gobierno de la coalición, no fue un gobierno del Partido Nacional, fue un gobierno de Luis Alberto de la Calle, Pou. Sí, el otro había quedado bastante escondido en ese periodo. Y en realidad gobernar con otros está bien y creo que es necesario. Caricaturizarlo al punto de pensar que Orsi va a firmar papeles y es la barra, que al final tampoco queda muy claro quién es, tampoco lo explica, porque una cosa podría decir, bueno, en realidad, como en algún momento también algunos dirigentes dijeron, ¿no? Esto al final va a ser el Pacha Sánchez gobernando con Orsi parado adelante, cuando eso obviamente no es real. Es decir, no es real porque Orsi no es un macaco de torta que lo sacaron de algún lado y lo pusieron para esto. Es un dirigente político con trayectoria, con un peso muy importante, al punto de ser dos veces intendente de Canelones. Entonces, llevar la política a ese nivel y en la última semana esa caricatura de bueno, miren que van a estar votando a un dibujito, digamos, se parece mucho también a la estrategia de Da Silva con los de Tribilín, ¿no? Es decir, esta campaña estuvo muy basada en hablar del Frente Amplio y en poco en propuestas, y ahora lo llevamos a un extremo más todavía, que es desacreditar al candidato. Y la verdad que eso da pena, ¿no? Porque se parece mucho más a las estrategias de Graciela Bianchi o de Sebastián Da Silva que a la de Delgado, que previo a su paso por el gobierno tenía, al parecer, era una persona mucho más cercana o dialoguista por su experiencia legislativa, ¿no? Sin embargo, parece ahora de que tiene que, o por lo menos decirle a la barra de que este es impresentable, al mismo tiempo que después en paralelo, en otros momentos, dice, me gustaría tenerlo en el gobierno. Eso quiere decir que le gustaría tener en el gobierno a Orsi para manejarlo él, como lo podría haber manejado en la barra. La verdad es como demasiado contradictorio y tiene que ver con esa desorientación que me parece que tiene la campaña de Delgado en este momento. Bien, lo primero para decir, o hay mucho para decir en este poco tiempo porque también un montón de cosas que dijo acá Gabriel, pero lo primero para decir es que la característica de dialoguista o el Delgado que hemos visto que habla y conversa y no tiene problema de reunirse con cualquiera para escuchar y entablar diálogo, no tiene nada que ver con el tono enfático que después le pongan a las campañas, ¿no? Me parece que no son contradictorios o no son opuestos. Estamos en un momento álgido de la campaña, o sea, si está por terminar la campaña. Es obvio, a mí me parece bastante natural, que los candidatos muestren una contraposición fuerte con ejemplos o con cuestiones que sean fuertes y que sean categóricas para mostrar que no son lo mismo. Y más en una campaña que está siendo bastante lineal y parecida en que hay que hilar muy fino entre los dos candidatos porque se va mucho, está ida mucho al centro, para mi gusto, bien, eso habla bien del Uruguay, pero bueno, es algo que podemos después discutir. Entonces, en esa cosa que no termina de ser, bueno, tan categórica y tan contundente que Delgado coloque un ejemplo contundente, a mí me parece que es normal y está bien para este momento de la campaña. Y además hay otra cosa que no, es una estrategia, no sé si llamarlo estrategia o algo que realmente se le ocurrió en el momento, pero sí me parece que es bastante inteligente porque saca a relucir la mayor debilidad y fortaleza que tiene el Frente Amplio al mismo tiempo. Es una de las paradojas que yo considero que tiene el Frente Amplio. Que como es una estructura de partido compleja, porque tiene que mantener equilibrios, porque tiene que mantener formas de interactuar con partidos dentro del mismo Frente Amplio, que muchas veces no coinciden, por más que tengan una sensibilidad izquierda, eso hace que sea a su vez una fortaleza y a su vez una debilidad. Una fortaleza porque lo fortalece en esto de la construcción colectiva, para ir después todos juntos y encarar cosas de manera potente en barra, digamos, pero al mismo tiempo, paradójicamente, es debilidad porque vos te encontrás después con esas contradicciones. El odone que te dice una cosa por un lado, pero el diputado Frati que te dice otra por otro, ¿me entendés? Entonces, en esa cuestión, Delgado lo que dice es, bueno, yo resalto el hecho de que yo no sé qué va a pasar realmente el día de mañana si gana Orsi, porque ¿quién va a mandar? ¿Es Orsi? ¿O es el Frente Amplio que en realidad tiene esa potencia per se? Y es el que te dice, bueno, hoy ponemos a Orsi, pero en realidad la estructura de Frente Amplio es la que de verdad tiene las riendas del asunto. Eso creo que lo sabemos todos, me parece que, digo, yo por lo menos creo que es una gran, o sea, es algo que ha construido el Frente Amplio que es para admirar de alguna manera, pero también tiene estas debilidades y tiene estas flaquezas que, lo lamento, pero es lo que hay, y cuando otro candidato las pone a renunciar, y bueno, manéjense, yo qué sé. Yo le discutí a la entrevista, le discutí a la computadora un rato largo, eso es lo bueno de mirar entrevistas. A veces tengo como el reflejo de tratar de contestar algo y mandar como a la oyente, ¿viste? Pasa, pasa. Pero si no la cosa es en vivo, no... Me evito hacer eso de comentar en el chat, ¿no? No, porque hay cosas que me parecen interesantes, el planteo delgado, que no las comparto, pero que son discusiones interesantes. Una de las cosas es sobre el ejercicio de los liderazgos y esta discusión larga que tenemos que dar en algún momento sobre que siempre los líderes están muertos. Hay una historia que tenemos, no sé si nosotros, si en todo el mundo pasa igual, que la idea de ser líder de un partido es el que se murió. ¿Vos sos líder cuando envejecés o estás muerto? No podés ser líder en vida, digamos, ¿no? No hay mucha esa característica del líder en vida, ¿no? Porque hablan, dicen, ah, porque antes el liderazgo de Danilo Astori, que no está... ¿Danilo Astori vivo? ¿Le daban un palo, tipo? No, no era líder. De hecho, sería muy bueno escuchar el antes y después, dos días antes y dos días después de que se muere alguien, la opinión que tienen los otros sobre esa persona. Una, es como... Digo esto porque me parece que hay que rediscutir lo de los liderazgos. Y no solo en el frente, en los otros partidos. Me parece que hay que rediscutir o replantearnos qué consideramos nosotros que es el liderazgo de la época. Porque yo hay algo que me disgusta o me rechina, que es esa idea del líder totalitario que viene, se para, impone, ¿no? Al estilo... No voy a decir nadie al estilo nada porque va a ser mal interpretado. Pero en eso de como la noción del que manda, ¿no? Porque me parece que la política es otra cosa, ¿no? Y ahí voy a lo siguiente. En esto que decía decir es sobre el hacer junto, la tensión, la barra, quién manda. Yo tengo... Nosotros tenemos una forma de hacer y de funcionamiento que implica que siempre estás tensionando. Yo creo que la política es eso. Yo creo que la política no es estar de acuerdo con la gente y tratar de hacer cosas con la gente con la que estás de acuerdo. La gente con la que estás de acuerdo es con la que seguramente te juntás a comer asado incluso y hacés cosas concretas. Vos haces política con gente con la que no estás de acuerdo en todo. Y tratás de tensionar y de poner tu punto arriba de la mesa. En eso, las feministas, tenemos una historia larga de cómo vos intentás tensionar en el adentro, en un espacio donde sabés que no sos mayoría. Después hay mayorías. ¿Cómo se consiguen las mayorías? Con votos. En los partidos políticos es así. Estoy de acuerdo, no del todo. Hay veces me rechina esa lógica y hay cosas que quiero discutir, pero la verdad es que un poco es así. Nosotros tenemos una lógica de votación interna del frente y una lógica de votación en la fuera. ¿Eso marca los liderazgos? En algunos casos sí, en otros no. Siempre ha habido líderes que no tienen grandes votos, ¿no? De hecho, pasa en el caso de la derecha, donde Mieres tiene un liderazgo reconocido dentro de la coalición y no tiene votos. Pero nadie puede negar que es una persona reconocida de la coalición y que tiene legitimidad para hablar, digamos, ¿no? En este intermedio. Yo creo que las tensiones internas del frente es lo que... No sé si la lectura de Cireme me parece interesante, de fortaleza y debilidad. Yo tengo la sensación de que eso es la política. De que hay tensiones y después hay personas que toman decisiones. Y para eso están los cargos formales. Entonces, el presidente es el que toma decisiones. Y eso está claro. ¿Por qué está claro? Porque es el que se pone en el cuerpo las decisiones que tiene que tomar. Y me parece que de eso no hay ninguna duda. Lo último, cortito. La referencia de Delgado, dialoguista. Chicos, si quieren mostrarlo como dialoguista, esta no es la estrategia de campaña. O sea, no puede un dialoguista sentarse, pararse el día del debate, hablar solo del frente amplio y hablar cosas de qué. A los frente amplistas o las personas que tenemos sensibilidad izquierda, nos resulta hiriente. Entonces, es difícil de poder construir un diálogo. ¿Es verdad que estamos en el momento de más alta tensión de la campaña? Sí, pero ojo. Ojo, porque pasado mañana tenemos que volver a ser amigos. Entonces, ¿no? Tenemos que volver a hablar, tenemos que negociar, hay que negociar al fiscal de corte, tenemos que negociar cosas. Ojo con cómo se pasan los límites. Martín. A ver. Yo, medio de arranque, un poco entiendo a qué se refería Delgado con la comparación. Creo que la comparación circunstancialmente no es la acertada, porque son contextos distintos. Porque, de cierta forma, si vos mirás quién fue el ministro de Economía de Alberto y lo mirás O'Donnell, en realidad no tienen una linealidad, las circunstancias no son las mismas. Además, acá al frente yo no identifico que tenga una Cristina Fernández haciéndole un vaca a Yamandú como para afirmar tan severamente lo que afirmó Delgado. Pero sí entiendo a qué va con la comparación. Es decir, nosotros venimos de una semana en la que Yamandú tuvo un cambio de estrategia bastante acelerado, en donde Yamandú volvió a ser Yamandú. Entonces, en un pequeño lapso de tiempo... ¿A ver? ¿Por qué es eso? A ver, lo explico. Ahora, en un pequeño lapso de tiempo... Había dejado de ser Yamandú. En un pequeño lapso de tiempo, o por lo menos lo tenían escondido. Pero en un pequeño lapso de tiempo, se contradice a sí mismo, contradice a un eventual ministro de Economía, se contradice con el jefe de campaña y contradice a las bases del Frente Amplio. Entonces, en esta lógica de cuestionemos cosas de las discusiones internas de los partidos políticos, yo creo que no tiene tanta soltura como para tomar decisiones después. Porque después recordemos y empecemos a ver las cosas como son. Ya empezamos a ver a un MPP cuestionando al ministro de Economía. El MPP es la fuerza política más grande del país, sí, es súper respetable, sí. Y es quien respalda. Pero el MPP es el sector más grande. Y es quien respalda a O'Donny. ¿Por qué te referís a que lo está cuestionando el MPP? Bueno, pues ya vimos a Alfredo Frati diciendo, bueno, el ministro de Economía no se tiene que olvidar que el MPP es el sector mayoritario dentro del Frente Amplio. Entonces resulta que, ¿qué tengo que entender yo con esto? Que las discusiones o las definiciones que tiene que tomar un ministro de Economía tienen que estar supeditadas exclusivamente a lo que piensa o no piensa el sector más grande dentro de su fuerza política. Y bueno, vamos a ver. En 2018 tuvimos un antecedente en donde se trancó un TLC con Chile por la discusión del plenario del Frente Amplio. Y además O'Donny, si hacemos una pequeña regresión, desde el primer día fue cuestionado. Fue cuestionado por los sectores más radicales del Frente Amplio. Un representante del gran empresariado, que es EPA Ferrer, que bueno, una cantidad de cosas. Entonces no sé en estos términos cuánto va a tironear la interna del Frente Amplio y cuánto va a lograr subsanar esos desbalances internos, llamando Orsi. Porque además hay otra cosa que es cierta, y esto no es por el tema de los liderazgos en sí mismo, pero el Frente Amplio se ha caracterizado por tener muy buenos ministros de Economía que tenían una espalda electoral importante. En este caso no pasa. Entonces, si ya de pique, o sea, del arranque, el sector político que impulsa a O'Donny, que impulsa a Yaman Duorzi, está poniendo condiciones, y vemos que es... El sector no. Bueno, Alfredo Frati sí lo está diciendo. Ah, bueno, está, pero vos sos inteligente, te das cuenta entre Alfredo Frati y Yaman Duorzi y O'Donny, ¿quién va a resolver las cosas? ¿Quién va a resolver las cosas? Bueno, pero soy inteligente, te das cuenta. Para la pata, pero ¿quién va a resolver las cosas? Me parece que están haciendo... No sé si es tan lineal. Para mí es lineal. Pero también es el consejo de la República, el ministro de Economía, y un senador, diputado. Pero el senador de... Está bien, es lo mismo que... De la fuerza más grande que tiene el Frente Amplio. Sí, divino, es un cuatro copas. O sea, ¿no? Me parece que es obvio. Sí, no sé si es tan obvio, ¿eh? Y plantear que hay personas entre nosotros que tenemos diferenciar, me parece obvio. No, eso sí, pero no sé si es tan obvio quién toma la última palabra de todo el Frente Amplio. No sé si es obvio, me parece que no es obvio. Y bueno, es medio un mejunje de cosas. No, adelante. No, no, te corté, ya te corté. Vos terminabas ahí. Sí. No, a mí me llama la atención la mezcla de cosas, ¿no? Porque preocupa que Odone sea un técnico y Arbereche fue ministro de Economía y es un técnico. No, 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 preocupa que Odone sea un técnico. Preocupa que lo cuestionen tanto. Pero... Antes de arrancar la gestión. Pero bienvenido al Frente Amplio. Exacto. O sea, ¿qué te gana o venís a decir lo que...? Como si los partidos, el resto de los partidos, el resto de los partidos tienen un tema, es que son más chicos, pero toda la vida también tuvieron esos conflictos internos. Es decir, el Partido Colorado era el pachequismo y era el vallismo, el wilsonismo y el herrerismo no se llevaban nada bien y funcionaron todos divinos de la vida, digamos, ¿no? Es decir, la política es contradicciones y yo suscribo lo que decía Pata. Es natural que se den esas contradicciones y la política es tensión. Y en este periodo que viene, gane Orcio, gane Delgado, va a ser no solo un tironeo a la interna de la coalición o a la interna del Frente Amplio, va a ser un tironeo muy grande y si gana Delgado todavía es un tironeo mucho más fuerte porque precisa votos en el Senado para un montón de cosas y va a haber que tironear y acordar con el Frente Amplio. Entonces, nos preocupa, frati, nos preocupa que el MPP tenga injerencia. El MP es la mayor fuerza política dentro del Frente Amplio, hace un montón, y fue gobierno y tuvo a Mujica de presidente y el mundo no se cayó acá, digamos. Es decir, no se moronaron las instituciones ni mucho menos, la famosa discusión esa de los dos equipos económicos tampoco es real. Había tensiones en cuanto a cómo retirar la plata y había un Ministro de Economía con la política que le corresponde a ser Ministro de Economía y eso también se dijo claramente ahora en esta campaña que es una cosa es la responsabilidad del Ministro de Economía, que tiene que cuidar el funcionamiento de la macroeconomía y otra cosa es cómo gastás. Entonces, obviamente va a haber un enfrentamiento entre quienes quieren gastar, si yo digo, pues pasan las organizaciones también, ¿no? Yo siempre digo, ¿no? El gerente comercial, su preocupación y su zanahoria es vender y el de créditos y cobranzas, su zanahoria es no tener deuda. Entonces, siempre digo que las organizaciones, la forma exitosa de lograr eso es que ninguno de los dos logre su objetivo. Bueno, esto es igual. Obviamente vos precisás un Ministro de Economía que dé seguridad acerca del manejo de la macroeconomía y precisás políticas públicas que llevarlas adelante. Obviamente va a haber peleas ahí adentro, en el buen sentido, peleas de, che, precibo plata para llevar adelante esta política pública y el otro diciendo, bueno, pero yo no me quiero endeudar porque se equilibran estas variables. Entonces, a mí lo que me preocupa básicamente es que nos parezca natural que en la última semana de una campaña electoral rumbo a un gobierno que va a tener que negociar, nos parezca natural que en pos de la pelea del centro estemos dispuestos a demonizar al otro. Demonizar en el sentido de, otra vez, ¿no? Se llevan los niños a la Unión Soviética. Es decir, esa visión de se viene el acabose si gana el Frente o va a ser un caos. El Frente fue 15 años gobierno y dijeron estas mismas cosas en todos los periodos electorales. Entonces, bajemos un cambio de eso y centrémonos en la propuesta porque, además, no estoy de acuerdo con lo que decía Cire de que parecía que todo estaba en el centro y que fuera todo igual. Porque si uno se pone a revisar las entrevistas que hizo Emiliano Contelo a Delgado y a Orsi, lo que va a encontrar son diferencias profundas en los modelos económicos y en los modelos de país y en las prioridades de la política. Entonces, no están planteando todos lo mismo, no se está desdibujando la historia. Acá hay dos modelos enfrentados con sus políticas y eso es lo que queríamos charlar. Ahora, si Delgado no quiere charlar acerca de sus políticas y lo que hace es referenciar todo el tiempo al frente y al peligro del frente, para mí lo que hace es demonizar esta campaña. Bueno, pero ahí tendremos que hilar en qué es demonizar, porque, sinceramente, hacer una ejemplificación de un paralelismo o una analogía con un gobierno de Argentina, en este caso, para mí eso no es demonizar. Con el nuevo gobierno de Argentina. No, bueno, pero... Que se cayó a pedazos y una Argentina destruida. Pero no está hablando... No, bueno, perdón, perdón. Él no está haciendo una analogía de qué tipo de gobierno en cuanto a conceptualmente haría. Él habla específicamente de quién mandaría un tema de manejo de poder. O sea, es por ahí. La analogía es... Bueno, pero más allá de que guste o no guste la analogía, yo creo que es una retórica que es válida para este momento de la campaña. Lo sostengo. Es una retórica válida. El tema es que tampoco hay una cuestión de... Ay, sí, si viene el frente amplio, va a ser todo horrible. Yo, por lo menos, no he escuchado ese tono en la campaña. Ay, se va a destruir esto, va a pasar lo otro. Pero hay una realidad que es lo que le preocupa a mucha gente que está todavía en duda o incluso, o sea, gente que, yo que sé, que si el día de mañana gana el frente amplio, nos preguntamos. ¿Qué pasa con esos finos equilibrios dentro del frente amplio donde antes había gente que los llevaba de una manera mucho más potente porque tenía una espalda política, que era lo que decía Martín, ¿no? Yo sé que a Pata no le va a gustar decir, bueno, ya se murió, y ta, 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 de Astori, por ejemplo. Pero es verdad que se veía como una cuestión de decir, bueno, a mí me da cierta tranquilidad que una persona con esta espalda política y con este respaldo político tenga una injerencia dentro del frente amplio. Y esa espalda no está. Y no sabemos ahora cómo se va a manejar el frente amplio sin ese tipo de referentes que hacían, de alguna manera, cierta moderación. No lo sabemos. Es un escenario que no hemos conocido, que no hemos visto. Entonces, tenemos todo el derecho a preguntarnos qué va a pasar o tener por lo menos la intriga de ver por dónde se va a ir la cosa. Además, vos decís, bueno, es tu opinión, y la respeto por supuesto, de haber visto las dos entrevistas y decir, hay una profundidad en las diferencias. Yo vi las dos entrevistas y a mí mi percepción es que no hay tal profundidad en las dos diferencias. Te lo digo sinceramente. Y creo para bien, ojo, creo para bien, porque así como te digo una cosa, te digo la otra. Que si gana el frente o gana la coalición, yo creo que sería mucho mejor que gane la coalición. Ya tiro mi chivito, creo que sería mejor opción. Pero si gana el frente amplio, yo tampoco veo que se vaya a terminar el mundo. Pero por eso, porque no hay grandes diferencias. De verdad, todo bien, no hay grandes diferencias. Una cosa, me parece no arbitrario nombrar a la Argentina. Me parece que todo lo que sea la palabra con A en este país y hablar de la política argentina dentro de este país es tirarle tierra al otro. ¿Me parece mal? Sí, me parece muy mal. Yo tuve solamente una tertulia de discusión de Argentina acá y los mensajes que llegan de la audiencia son tremendos. ¿Por qué? Porque para la sociedad, la socialización política nuestra, hablar de la Argentina es hablar de todo lo que sale mal. ¿Me parece mal eso? Sí, me parece mal. Pero la verdad es que la referencia no me parece... Inocua. Claro. No es que, ah, tiraste la Argentina y Alberto Fernández porque sí. No, lo tiraste porque te parece que eso le hace daño al otro candidato. Eso primero. Y me parece que en ese cuento de quién manda dentro del frente, el cuento histórico de quién manda dentro del frente amplio, me hago una pregunta que es, ¿quién manda en la coalición? Porque, chiques, por favor, no sabemos si hay coalición, no sabemos quién conduce la coalición, no sabemos cómo se toman las decisiones en la coalición. Nos enteramos dos semanas antes de la elección del programa de gobierno de la coalición. No sabemos cuáles son las medidas que Delgado lleva, no lleva, de los colorados, de Cabildo, de no sé qué, porque tendríamos que haber leído el programa. En dos semanas nos tendríamos que leer el programa para saber si lo íbamos a votar. No. El frente amplio tiene un programa, una organización, una estructura. ¿Quién toma la elección del frente amplio? La mesa política del frente amplio, el plenario del frente amplio y el congreso del frente amplio. ¿Quién lleva adelante la vocería del frente amplio? El presidente del frente amplio. Después nosotros somos 6 millones y 4 de copas y el militante y el dirigente y coso, coso, no sé qué, es que hablamos y opinamos, sí, como todos lados, como todos. Pero está claro quién toma las decisiones y dónde se toman las decisiones y nos alineamos todos a la toma de decisión. Entonces, y me parece que en eso no tiene sentido la discusión. Entiendo que sea parte de una estrategia que puede llegar a funcionar en estos últimos días, que están en el horno, que ninguna encuesta les da por arriba y yo qué sé, me parece bien. Relativo, están todos los empates técnicos. No, 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 no. El empate técnico en el que ninguna encuesta le ha dado por arriba a Delgado. Entiendo que está disputando, no sé a quién le está hablando, pero supongo que ellos que tienen todo medido, no sé qué, saben a quién le están hablando, no me están hablando a mí, claramente, a mí me cabe mal el discurso. Entiendo que es parte de la idea del objetivo. Miente, Delgado, porque además miente. Yo leí la entrevista, me enojé, le escribí a un compañero del Partido Nacional para decirle pongan control find en el programa del Frente Amplio, busquen la palabra represión, Chiquiline, porque si sigue diciendo... Pues está mintiendo. No puede seguir diciendo, ayer se lo dijeron a un programa de Radio Tarde, no, pero dice represión del delito, el programa. No puede decir, busquen la palabra represión en el programa y no la van a encontrar. No puede decir eso, porque eso es mentira. Eso es mentira. Es lo que quiere decir, no, pero lo que importa es lo que dice, miente. Entonces, ¿se puede eso? ¿Está permitido? Me parece que no. Entonces, en eso de ojo con los límites. Ojo con los límites que pasamos esta semana, porque me parece que empezamos a ir a un punto del que después no podemos conversar sobre la democracia y las cosas que queremos para el país y yo qué sé, cuando ni siquiera podemos adherirnos a la verdad. Martín. Bueno, yo creo que no es demonizar, un poco lo que decía, lo que decía, deciré. No es demonizar la discusión, sino que para mí simplemente es una cuestión de problematizar. Problematizar cuánto la toma de decisiones, problematizar cuánto a los dos no modelos de país, porque yo no creo que existan, que en esta elección exista una contraposición de dos modelos de país, de dos proyectos electorales, puede ser de dos proyectos políticos, sí, pero de dos modelos país me parece que no, porque si no además hubiera sido muchísimo más explícito el Frente Amplio, porque básicamente lo que propone Delgado es vamos a continuar con esto, este gobierno viene bien, vamos a seguir por este camino. Y el Frente además, en cuestiones, ponele macroeconómicas, había cosas que hace cinco años quería derogar, que ahora propone profundizar y continuar, tipo la regla fiscal, por ejemplo. Pero está bueno esto de problematizar cosas. No sé, cuánto a lo que decía Pata sobre el programa de gobierno, a mí me dio la sensación de que, si no me equivoco fue ayer, en una entrevista a Jamondúor, se hizo algo muy similar a lo que hizo Daniel Martínez en 2019, que fue un poco diluir esa responsabilidad para con el programa, para el programa que arman las bases. Dice, bueno, las bases son las bases, pero el presidente soy yo. Daniel Martínez decía algo, las bases no mandatan, al fin y al cabo No, 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 no. Entonces, ¿no te parece a vos, Pata, que eso es medio despegarse un poco? ¿Quién va a tomar las definiciones? ¿Esto está por escrito? No, me parece que no están dando la discusión que tienen que dar, porque hay una cosa que es clave. ¿Qué es la base programática del Frente Amplio? Es una discusión que a nosotros nos lleva muchos años, muchísima gente discutiendo. Sí, no, es un proceso súper respetable. No tienen ningún proceso parecido a ese, no tienen ni idea de lo que es discutir en una base programática. Pero ¿qué establece? Pará, porque déjame explicar esto, porque ¿qué establece la base programática? El rumbo político que nosotros nos imaginamos en un gobierno. ¿Es un programa de política pública? No, no fue nunca un programa de política pública, no pretende serlo. Discutimos de esa manera. Los que discutimos el programa discutimos. No podemos acorralar a un gobierno, lo que tenemos que marcar es un lineamiento político sobre cuál es el rumbo de la historia de la que queremos ir. Eso tiene que ser una base programática. Después, sobre las medidas concretas de gobierno, se plantearon medidas concretas de gobierno, que es lo que este gobierno cree que puede hacer en relación a ese rumbo. Lo que no tengo yo es cuál es el rumbo de la historia y el proyecto político que propone la coalición. No lo sé. No lo sé, no lo dicen, no sé qué tienen en común como para construir juntos. Lo único que sé es que lo que están diciendo es que quieren ir contra el Frente Amplio. Entonces está. Entonces lo que me queda claro es que el acuerdo es ir contra el Frente Amplio. Bueno, también pasamos meses escuchando a los Frente Amplio decir, no, nosotros tenemos programa de gobierno y mostrar el programa de las bases. Pero tenemos una base programática. Entonces, a mí me parece súper preocupante que dos días antes de la veda, lo mismo, una semejanza en ambas elecciones 2019 y ahora, ambos candidatos se diluyen la responsabilidad para con esto. No solo eso, sino que, bueno, se contradice entonces con lo que dice el programa de las bases. Cuanto a los impuestos, por ejemplo. Sí, el impuesto fue clarísimo en el debate, Pata. Dijo, no vamos a subir impuestos y lo repitió más de una vez y ahí viene el programa que dice que vamos a subir impuestos. Y se contradice, o no se contradice, pero no entiende que dice con esto del ahorro no lucrativo. Bueno, yo creo que es un poco de diluirse la responsabilidad con lo que está escrito. Y a eso voy. Las bases que hicieron este programa no van a tensionar internamente después cuando la toma de decisiones sea política. Nos vamos a remitir siempre a la toma de decisiones dentro de los partidos políticos para cuestiones que son de gobierno y que la gente eligió para que tomen esas decisiones. Bueno, no sé, y por eso digo yo que viendo este panorama a mí me da la impresión de que Alvaro Delgado tiene muchísimas más solturas para tomar definiciones políticas en un evento del gobierno que llaman duorzi. Sencillo. Eso basado en qué? Inexplicable. Porque no tiene forma de gobierno en la coalición.